Porque las planas se hacen con lapicero, no con lápiz Ahí vengo de la montaña, de allá de la cordillera Ya dejé a mi compañera junto con mis dos hijitos Yo me traje bien cargado mi burrito, vendo mi carga y me alisto Porque mi mujer me espera, dijo pesado, regresame muy temprano Porque ya me está esperando con algunos alimentos Mi pobre compañera que con tantos sufrimientos, amarguras y tormentos Me acompaña y en la sierra Ay pero mujer del alma, mi compañera De tanto tiempo, puede hacer que este año Nuestra cosecha salga mejor Ay que te llevaré al pueblo para que cambie de situación Te colmaré de amor, lo haré en cambio De tu sufrimiento Ay hombre, te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Música Oye Música 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 Oye Afrocolombiano Oga fría hermano Música Compadre odio Música Gracias por el detalle Gracias por el detalle hermano Música 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 Ay, lo que hay en la montaña, amorcito de mi alma Metida en esa cabaña fue tristeza y soledad Al llegar al pueblo crece la felicidad Pa' que puedas olvidar lo que allí te atormentaba Yo tengo pena con lo que te está pasando Por estarme acompañando por allá en esos adentro Con eso quisiera bien llenarte de contento Pa' que olvides el tormento que te está martirizando Ay, pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha Salga mejor Ay, que te llevaré al pueblo para que cambie de situación Te colmaré de amor, lo haré en cambio de tu sufrimiento Ay, yo me voy a dar una vida sagosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sagosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Ay, yo me voy a dar una vida sagosa Ahí, yo me voy a dar una vida sagosa